Baby me das cuenta que te amo Que no se lo cago sin ti Yo se que unos cuantos te aplacan Pero me prefieres a mi Baby me das cuenta que te amo Que no se lo cago sin ti Yo se que unos cuantos te aplacan Pero me prefieres a mi A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi A mi, a mi, a mi, a mi, a mi A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi A mi, a mi, a mi, a mi, a mi Ella es como una hechicera Me ha robado el corazón Pa' que yo ninguna quiera Me ha lanzado un mal de amor Me pasé la noche entera Dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empieza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere Baby me das cuenta que te amo Que no se lo que hago sin ti Yo se que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mi Baby me das cuenta que te amo Que no se lo que hago sin ti Yo se que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mi, a mi Mate media vida solo Esperando el momento a que salgan mis planes pero Creo que lo dejo todo Esa boca me tiene como un vuelto en diamantes Dime de qué sirve el oro Qué sirve este coche y todos estos colgantes Y tú pillas más que todos esos brillantes Demasiado cara pa' pagarte Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empieza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere Baby me das cuenta que te amo Que no se lo que hago sin ti Yo se que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mi Baby me das cuenta que te amo Que no se lo que hago sin ti Yo se que unos cuantos te apaguen Pero me prefieres a mi, a mi A mi, a mi, a mi, a mi, a mi Ay a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Ay Ami, 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 ami Ami, 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 ami Curo que a partir de hoy no voy a hacerte daño Estoy seguro de que es el momento Creo que he vivido muchos años Dando palos como un ciego malgastando el tiempo Siento si me enfado o si la cago Pero sabes que es difícil la vida que tengo Solo necesito que me creas Ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos Me va a doler, hey, yeah Si me dices que te vuelves con él Me va a doler, hey, yeah Te prometo que lo voy a hacer bien Me va a doler, hey, yeah Si me dices que te vuelves con él Me va a doler, hey, yeah Te prometo que lo voy a hacer bien, 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 bien Ay, 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 ay Tan bonita que duele, pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes Mi gitana Ay, 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 ay Tan bonita que duele, pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes Mi gitana Tú me conoces, sabes de dónde vengo Aquí no importa el talento Lo que importa es la libertad No tener mano adentro, tenerlo en condicional No, 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 no Contigo yo vuelo sin monta y navión No, 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 no Que la vida bendiga a la ma que te parió Prima, tú tienes mi luz, no me la pueden quitar Me tienen que meter adentro, me tienen que disparar Ya pensé en la situación, sé que es un poco especial Pero estoy con la gestión pa' poder solucionar todo este guiso Pa' que no se paren, tiene que ser grande el juicio Pa' que no se paren, tiene que ser cosa seria Deje que se lo explique mi Danielito Eglia Juro que a partir de hoy no voy a hacerte daño Estoy seguro de que es el momento Creo que he vivido muchos años dando palos como un ciego malgastando el tiempo Siento si me enfado o si la cago Pero sabes que es difícil la vida que tengo Solo necesito que me creas Ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos Me va a doler, hey yeah Si me dices que te vuelves con él Me va a doler, hey yeah Te prometo que lo voy a hacer bien, 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 bien Ay, 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 ay Tan bonita que duele, pero qué buenos genes Mi gitana, ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes Mi gitana, ay, 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 ay Tan bonita que duele, pero qué buenos genes Mi gitana, ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes Mi gitana Música Música Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de medio, no vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Yo que te tenía en un pedestal Yo que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué, no eras tan especial Yo valgo más que tú, tú no vales pa' nada Hace ya, lo dejé No me va a convencer Mami, no voy a volver Me he dado cuenta que sin ti estoy demasiado bien Llamaste mi orgullo y mis ganas de ser Yo como un capullo buscándote Pero hoy ya no, no te quiero ver No te quiero ver, no, no Anoche acabé con otra mujer Llevaba unos meses dudándote Si era un buen hombre o si era un cabrón Por la forma en que estabas tratándome Solía hasta triste pensándote Pero se terminó Bueno, yo lo acabé Y ahora me pides más Y ahora me pides qué Pero tú me fallaste una y otra vez Y ahora Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de en medio, no vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Yo que te tenía en un pedestal Yo que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué, no eras tan especial Y al llevar con más que tú, tú no vales pa' na' Yeah, yeah Yo que te decía que no hay otra igual Creo que se nos fue de las manos Te odio, te amo Rompemos, follamos Me quedo, nos vamos Peleamos, peleamos Volvemos, cenamos Peleamos, peleamos Todo eso no es sano La envidia a los gramos El verte con otro O el verte en mis manos Yo robin' hood, ma' robando a los malos Te traje lo que otro te había robado Yeah, sir Creo que se nos fue de las manos Te odio, te amo Rompemos, follamos Me quedo, nos vamos Peleamos, peleamos Volvemos, cenamos Peleamos, peleamos Todo eso no es sano La envidia a los gramos El verte con otro O el verte en mis manos Yo robin' hood, ma' robando a los malos Te traje lo que otro te había robado Yeah, sir Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de medio, no vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Sé que te tenía en un pedestal Sé que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué, no era tan especial Yo algo más que tú, tú no vales pa' na' Call me, baby 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 Oye, mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedo hacerlo porque tienes el don Tienes el don Tienes el don, mami, tienes el don Tienes el don, mami, tienes el don Tienes el don, mami, tienes el don Oye, mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedes hacerlo, sé que tienes ese don Dame más de lo que te pido Recuperaré la confianza que he perdido Yo te pago el oro, yo te pago los abrigos Y hago lo que pidas, pero quédate conmigo, conmigo Y volver a volver a empezar Porque hasta el momento todo ha sido bla, bla Confía en mis palabras, sé que nada va a ir mal Ayer éramos rookies, hoy somos solestars Y ese par de pussies no los quiere ni el tato Están fuera del juego, yo ya firmo contratos Súbelo pa' arriba y bájalo pa' abajo Flótate en los lentos, al ritmo del flaco Oye, mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedes hacerlo porque tienes el don Bebe lo que puedas, fuma lo que puedas Folla lo que puedas, gasta lo que puedas Métete en problemas, pero nunca olvides La familia y los colegas Besos pa' mi madre y besos pa' mi abuela Y al resto que le jodan Cuando sobre tiempo, cuando sobre las horas Las pasaré contigo todas Lejos de esos putos, lejos de esas zorras Mami, soy tu junkie, tú mi droga, mi droga Te pondré collares y te quitaré las hojas Todos esos males no serán problema, ahora Quítate la ropa, voy a hacértelo dos horas Suave, suave, al ritmo de las olas Y dile a esos raperos que se olviden de odiar Que yo no entro en sus movidas, solo quiero mi pan Hacer un par de miles y escapar de la ciudad Se lo he dicho como treinta veces ya Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puede hacerlo porque tienes el don Tienes el don, tienes el don, mami Tienes el don, mami Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Solo te brincas el tono. You don't send me home with the coffin. Swap, the breaking, right, family all, big. I got everything you can come. It's just that I need you. It's just that I need you. That's what I need. All right. I need you. You're closing up the doors to the temple. Taking yourself. Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo no somos lo de antes, los dos lo sabemos Y aunque confiese que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo no somos lo de antes, los dos lo sabemos Y aunque confiese que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos Estos celos no me dejan vivir No quiero saber ni dónde vas a salir Prefiero beber hasta perder el control Al menos borracho, no te voy a mentir Se lo dije todo en una nota de voz Le dije que yo ya no quería seguir Hoy por ti derramo esta botella de ron Tú en España, yo de gira por Medellín Tú y yo que andábamos siempre locos De esa locura ya queda poco Bebo otro trago para olvidarte No quiero ver que ahora vas con otro Porque tal vez acabé con otra Porque tal vez dejé todo roto Ya me dijeron que se me nota Que no me olvido y que tú tampoco Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo no somos lo de antes, los dos lo sabemos Y aunque confiese que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos Porque en vida solo hay una mujer Y yo ya no tengo tiempo pa' perder Y yo ya no tengo tiempo pa' perder Perdóname, perdóname, perdóname Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo no somos lo de antes, los dos lo sabemos Y aunque confiese que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos Ya me olvidé de tu nombre Ya me olvidé de tu caminar Tú no sabes qué querer Tan cansado de esperar Que me olvidé de tu nombre Que me olvidé de tu forma de hablar Ahora que me va bien, que me viste bien Ya no puedes darle la vuelta atrás Bebé, lo que pasó, 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 oh, oh, oh Ay, yo por ti pasé tanto tiempo malo Que hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, 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 oh, 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 oh Estoy con lo de siempre, bebiendo trago Mientras tú estás recordándome, oye, oh Ma, fui tu saco de boxeo Salí a pelearlo todo cuando todo estaba feo Voy a abrazarte fuerte mientras finjo que te creo Voy a perderlo todo por la culpa del deseo Esta noche pido un trago y a lo que pasó, pasó Yo quería todo contigo, pero bueno, no se dio Algo aquí se nos murió Se paró y después adiós Dijo que no era interés, pero nos quería los dos Hoy se va, cree que le conviene Pero cuando llueve el recuerdo vuelve y no hay vuelta atrás Soledad, que me va y me viene Pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Bebé, lo que pasó, 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 oh, oh, oh Ay, yo por ti pasé tanto tiempo más Lo que hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, 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 oh, 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 oh Estoy con lo de siempre, bebiendo trago Mientras tú estás recordándome, oye, oh No tengo tiempo para tontería Ni pa' estar pensando en los problemas contigo Hace un tiempo que me veo mejor La vida que me toca me la vivo Sorry, solo, ahora, brillo Hay dinero en los bolsillos Baby, haciéndote canciones, yo ya me hice millo Y ahora me lo estoy gastando con los del corillo Bobby se va, cree que le conviene Pero cuando llueve el recuerdo vuelve Y no hay vuelta atrás Soledad, que me va y me viene Pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Bebé, lo que pasó, 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 oh, oh Ay, yo por ti pasé tanto tiempo más Lo que hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Estoy con lo de siempre, bebiendo tragos Mientras tú estás recordándome, oye Lover, lover, no doubt when it's soar It's going to be constant in dark It's the most way for a door Watching others break it down Now it's a book, it's a book, it's a love All or nothing, I'm saying it's go Every day, me and Mary Jane Pego y prenso ese papel Suena el tell ¿Dónde te has metido, reels? La verdad no lo sé Cómo habré acabado aquí, pero la cosa pinta bien Ya te llamaré, tienes llaves del hotel Mucha tinta por su piel y los tacones de Chanel En mi cabeza suena, god damn En mi cabeza suena Estoy entre sus piernas, picándome las yernas Cien grados aquí dentro, nena, está lleno de niebla Me guardo el humo dentro y todo pa' cámara lenta Ya sabes lo que hacer cuando la luz no esté despierta El cielo y el infierno entre estas sábanas Dime dónde estabas todo este tiempo atrás Yo ya estoy aquí, no voy a hacerte esperar más Estoy, seré tu caballito de mar Atrapado en el ayer Arañazos en mi piel Mantenerme lejos donde tú no estés Vamos, dale fuego a ese papel Nena, hagamos lo que él nunca te supo hacer Yo quiero cambios también, mi vida no es lo que era ayer Llévame hasta las estrellas porque es lo que voy a ser Aunque tú no me conozcas, yo ya estoy en el cárcel Vas a ser mi Yoko Ono y yo seré tu John Vas a ser una princesa, olvídate de ese cabrón Yo me olvidaré de esa muchacha que me traicionó Ven, hagámoslo, sálvame de su adicción Vamos, llévame a Neptuno, yo te haré el desayuno Acércame la boca que voy a pasarte el humo Mañana empezaremos a planear nuestro futuro Pero ahora somos uno, ahora somos uno Quítame la vergüenza y yo te quito el cuero Mis manos en tu pelo, encajados como lejos Seré bueno, contigo ser un chico bueno Acariciando con manos de ciego Atrapado en el ayer Arañazos en mi piel Mantenerme lejos donde tú no estés Vamos, dale fuego a ese papel Mary, Mary, Mary Jane for me Mary, Mary, Mary Jane with me Mary, Mary, Mary Jane for me Mary, Mary, Mary Jane with me Parece que vuelvo a tener consciencia Abro los ojos y la cama está desierta Está desierta Pero tampoco me preocupa mucho si no está Porque estoy cuerdo y vuelvo a pensar en ella Vivo en una cárcel mental y no me puedo escapar Solo me salva Mary Jane de la locura penal Estoy en otro lugar donde tú a veces estás Donde tú a veces me ves Donde tú a veces te vas 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 Dime dónde estás Nena Mary, Mary, Mary Jane for me Mary, Mary, Mary Jane with me Mary, Mary, Mary Jane for me Mary, Mary, Mary Jane with me Mary, Mary, Mary Jane with me Mary, Mary, Mary Jane for me Mary, Mary, Mary Jane with me Llamo a decirme que lo sentía pero se iba Me fue sincera, me dijo que ya nada sentía Al fin y al cabo su despedida la presentía Uno sabe cuando lo quieren y uno sabe cuando lo olvidan Y esta es la última canción que te canto Duele pero no es para tanto Sé que de esta situación me levanto Porque duele pero no es para tanto La cuarentena no ayuda a nuestra relación Todo el día discutiendo, tú en el cuarto y yo en el salón Quizás estar tanto tiempo juntos mato nuestro amor Los dos nacimos libres, ninguno tiene control Bebé que bien te veo y aunque me duela tienes razón Desde que tú no estás a mí también se me ve mejor Con lo que tú y yo fuimos hoy París, mañana Japón La verdad me jode que sea la buena y yo el cabrón Si me ves borracho, me ves drogao, no te asustes que estoy viviendo Lo que no viví por estar haciendo lo que estaba haciendo Demasiado central lo de nosotros, nunca tenía tiempo Mientras mis amigos me hacían ver lo que estaba perdiendo Y ahora me voy a gozar lo que no viví por estar contigo Volveré a llamar a viejas amigas, viejos amigos Y haré yo solo ese viaje que nosotros nunca hicimos Y como tú dijiste, cada cual con su camino Y esta es la última canción que te canto Duele pero no es para el tanto Sé que de esta situación me levanto Porque duele pero no es para el tanto Duele pero no es para el tanto Qué rico sería intercambiar energías, aprender sin decir buenos días, hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste Mami, respect, ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como Dexter, viví dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese steam? Se le quedó el cachete rojo, su cream A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy rose La puse a gritar, se quedó sin bojo En la calle una dama Pero pone caga de puta cuando me lo mama A mí no, pero a mi bicho lo ama Perdona, grosería, se me olvida preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste Pesos y tres con queso y los de patata Diles, que ya pillamos el vuelo Que ya no hay que nos pare Que ya no tenemos frenos Ey, ey, ey Diles, que ya no tenemos miedo Que ya no somos chavales De tontos no tengo un pelo Ey, ey, ey Quiero estar de gira 20 años como un rolling Quiero casarme con esa shorty Quiero que mi niño vaya a clase con el hijo de un poli Le robo el bocadillo y los bolis Soy amante del dinero y de las tapas Soy amante de la playa y de mujeres guapas Mi postura favorita a cuatro patas Que folla como perra y mire como gata Oye, necesito pasta para comprar mi mata Ponerlo negro en mate y cambiarle las llantas Loco, no hables tan alto que lo espantas Y luego no lo cata, se te escapa Cuidado No soy superman, pero visto capa Hay un estilo que te caga guapa Y ellos veo que lo intentan pero suenan caca Yo soy el petardo dentro de la lata Diles, que ya pillamos el vuelo Que ya no hay que nos pare Que ya no tenemos frenos Diles, que ya no tenemos miedo Que ya no somos chavales, de donde no tengo pelo Dime que tienes y te diré que vales No hablo de billetes, hablo de modales No hablo de billetes, hablo de modales Mira esos chavales, no son criminales Tienen hambre y pocas posibilidades En mi barrio tenemos dos bandos Unos piden todo y otros lo andan buscando Cumplo lo que digo, mami, yo no fardo Veo a todos los vecinos como alucinando Casa nueva, coche nuevo pa' mi mamá Hey, ya no limpia casa, se la pasa en pijama Y ahora me has pedido una nieta que se llame Sara Pero nada, nada, nada Oye, estoy ahorrando pa' mi jubilación Y el día que lo tenga ya no saco otra canción Porque no se merecen este flow tan cabrón Porque no se merecen este flow tan cabrón Diles, que ya pillamos el vuelo Que ya no hay que nos pare Que ya no tenemos frenos Diles, ey, 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 ey Diles, que ya no tenemos miedo Que ya no somos chavales De tonto no tengo mi pelo Ey, ey, ey La conocí en un bar del centro Llevaba un abrigo de piel y el pelo suelto El local cerraba pero nos dejaron dentro Bebimos tanto que perdimos el conocimiento Cuando me dieron la cuenta el cora me dio un vuelco En mi bolsillo solo había cuatro euros sueltos Ella sacó la cartera y pagó el resto Yo no sabía cómo agradecer el resto Mierda, yo soy un caballero Quisiera pagarlo pero no tengo dinero Me acercó los labios, parecían fuego Dijo Dani, no sé ni quién eres pero creo que te quiero hoy Yo vivo a unas tres manzanas de aquí Si quieres pásate y me hablas más de ti Solo si quieres pero algo te voy a decir Hace tiempo que nadie me sonrojaba así Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella fugaz Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella fugaz Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más No sé si es la borrachera o es el calentón Pero creo que este puede ser mi gran amor Le agarré fuerte del culo, le díjamelo Hasta que acabe la noche, hasta que salga el sol Mierda, me estoy confiando demasiado Descarado, metiendo mano en el portal Lo que digan los vecinos ya me da igual Avísales de que pronto me conocen tan Y ahora ámelo, rollo Cameron Quiero una peli de cine en esta habitación No creo lo que dices, pero no del todo Aunque contigo me apetece creérmelo Tiene pinta de ser la niña de papá A él le gusta el chico, calla, que no tiene nada Pero como me lo hace, me da que pensar Al igual toda la vida la han tratado mal Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella afogada Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella afogada Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, está cómoda, está confiada Se siente una reina en lo alto de la cama Me baila y me baila, me agarra la cara Sé que de verdad lo dice en su mirada Está cómoda, está confiada Se siente una reina en lo alto de la cama Me baila y me baila, me agarra la cara Sé que de verdad lo dice en su mirada Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella afogada Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella afogada Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido Hey, hace ya tiempo que no te escribo Y quería dedicarte a esta canción Con todo el amor del mundo Te quiero, mami Uh, me estás buscando la ruina, mami Me cago en todo Me cago en todo No estoy hablando con otra, mami Me cago en todo Me cago en todo Quiero que te calles Tengo la cabeza ya partida en dos Uh, solo me suena tu voz Solo me suena tu voz Tú estás loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Yeah Paso de tu culo Tú estás loca Loca Todo esto es de madre Todo esto es de madre Que no existe otra Estás insoportable Deja de mirarme el móvil y la table Me saca tequicio, me saca los males Solo pido ya por favor que te calle Te voy a mudar a una isla desierta Donde no pueda encontrarme A ver si me dejas tranquilo Y deja ya de controlarme Salí de fiesta con un par de amigos Viniste a molestarme Decías que estabas mirando otro culo Que ibas a matarme, que ibas a matarme Y yo ciego de Jagger Intentando aguantarme Tú quieres que vayas pa' casa Y yo solo quiero quedarme Ya ni borracho me cae bien Voy a marcarme otro baile Ya ni borracho me cae bien Voy a marcarme otro baile Loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más Que estás muy loca Loca Tú estás loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más Que estás muy loca Loca Yo no estoy en la ola Yo soy el tsunami Suena todas horas Tengo la receta como Coca-Cola Tú estás medio loca Celosa de todas Me quiere llamar Pero no son horas Si no se lo cojo Luego me llora Me dice que estoy con otra señora Que soy un golfo Que la folla a todas Pero eso es mentira Yo estaba en mi casa Fumando una mota Jugando a la play Yo no estaba con otro Pasándome el FIFA Ganando la copa Tú le estás dando la coca No te sientas bien Te vuelves toda loca Estás que no enfoca Te baila la boca Oh yeah Tú estás loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más Que estás muy loca Loca Tú estás loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más Que estás muy loca 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 Yeah Baby me das cuenta que están Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan Pero me prefieres a mí Baby me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan Pero me prefieres a mí A mí Ella es como una hechicera Me ha robado el corazón Pa' que yo ninguna quiera Me ha lanzado un mal de amor Me pasé la noche entera Dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera Lo hace como la mejor Ella me baila Se vuelve loca Quiere acablarme Morder mi boca Yo estoy mirando Como le bota Tan bonita Que duele Duele Como me lo hace Me tiene loco Quiere que acabe Y empieza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere Quiere Baby me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Baby me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí A mí Mate media vida solo Esperando el momento A que salgan mis planes Pero creo que lo dejo todo Esa boca me tiene Como envuelto en diamantes Dime de qué sirve el oro Que sirve este coche Y todos estos colgantes Y tú Brillas más que todos esos brillantes Demasiado cara pa' espacarte Ella me baila Se vuelve loca Quiere agarrarme Morder mi boca Yo estoy mirando Como le bota Tan bonita que duele Duele Como me lo hace Me tiene loco Quiere que acabe Y empieza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere Quiere Baby me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Baby me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí A mí I'm me, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me Ay, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me Juro que a partir de hoy no voy a hacerte daño Estoy seguro de que es el momento Creo que he vivido muchos años Dando palos como un ciego malgastando el tiempo Siento si me enfado o si la cago Pero sabes que es difícil la vida que tengo Solo necesito que me creas Ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos Me va a doler Ay, yeah Si me dices que te vuelves con él Me va a doler Ay, yeah Te prometo que lo voy a hacer bien Me va a doler Ay, yeah Si me dices que te vuelves con él Me va a doler Ay, yeah Te prometo que lo voy a hacer bien, 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 bien Ay, 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 ay Tan bonita que duele, pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes Mi gitana Ay, 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 ay Tan bonita que duele, pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes Mi gitana Si te mete adentro me tienen que disparar Ya pensé en la situación Sé que es un poco especial Pero estoy con la gestión Pa' poder solucionar to' este guiso Eh, pa' que no se paren Tiene que ser grande el juicio Pa' que no se paren Tiene que ser cosa seria Deje que se le explique mi Danielito Eh, ya Te juro que a partir de hoy No voy a hacerte daño Estoy seguro de que es el momento Creo que he vivido muchos años Dando palos como un ciego Malgastando el tiempo Siento si me enfado o si la cago Pero sabes que es difícil la vida que tengo Solo necesito que me creas Ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos Me va a doler Hey, yeah Si me dices que te vuelves con él Me va a doler Hey, yeah Te prometo que lo voy a hacer Bien, 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 bien Ay, 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 ay Tan bonita que duele Pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes Pero cómo me tienes Mi gitana Ay, 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 ay Tan bonita que duele Pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes Pero cómo me tienes Mi gitana Música Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de en medio No vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Yo que te tenía en un pedestal Yo que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué No era tan especial Yo balcón más que tú Tú no vales pa' nada Hace ya Lo dejé No me va Comenzé Mami, no voy a volver Me doy cuenta que sin ti estoy demasiado bien Yo maté mi orgullo y mis ganas de ser Yo como un capullo buscándote Pero hoy ya no No te quiero ver No te quiero ver No, no Anoche acabé con otra mujer Llevaba unos meses dudándote Si era un buen hombre O si era un cabrón Por la forma en que estabas tratándome Solía estar triste pensándote Pero se terminó Bueno, yo lo acabé Y ahora me pides más Y ahora me pides qué Pero tú me fallaste Una y otra Desde ahora Lejos de ti No estoy tan mal Lejos de ti Me sale el plan Quítate de en medio No vuelvas más Sé que sin ti Soy el number one Sé que te tenía En un pedestal Sé que te decía Que no hay otra igual Pero me equivoqué No era tan especial Yo balcón más que tú Tú no vales pa' nada Yeah Yeah Lejos de ti No estoy tan mal Yeah Yeah Yo que te decía Que no hay otra igual Que no hay otra igual Yeah Yeah Lo que se nos fue de las manos Te odio, te amo Rompemos, follamos Me quedo, nos vamos Peleamos, peleamos Volvemos, tenamos Peleamos, peleamos Todo eso no es sano La envidia logramos El verte con otro Quiero volverte en mis manos Yo Robin Hood Más robando a los malos Te traje lo que otro Te había robado Yes, sir Lejos de ti No estoy tan mal Lejos de ti Me sale el plan Quítate de en medio No vuelvas más Sé que sin ti Soy el number one Sé que te tenía En un pedestal Sé que te decía Que no hay otra igual Pero me equivoqué No era tan especial Yo balcón más que tú Tú, tú no vales pa' na' Hey, hace ya tiempo que no te escribo Y quería dedicarte a esta canción Con todo el amor del mundo Te quiero, mami Me estás buscando la ruina, mami Me cago en todo Me cago en todo No estoy hablando con otra mami Me cago en todo Me cago en todo Quiero que te calles Tengo la cabeza ya partida en dos Solo me suena tu voz Solo me suena tu voz Tú estás loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más Que estás muy loca Loca, yeah Chillándome en plena calle Te veo ya como un alien Espero que no nos vea nadie Menuda vergüenza Todo esto es de madre Que no existe otra Estás insoportable Deja de mirarme El móvil y la tablet Me saca tequicio Me saca los males Solo pido ya por favor Que te calles Te voy a mudar A una isla desierta Donde no pueda encontrarme A ver si me dejas tranquilo Y dejas ya de controlarme Salí de fiesta Con un par de amigos Viniste a molestarme Decías que estabas mirando Otro culo Que ibas a matarme Que ibas a matarme Y yo ciego de Jagger Intentando aguantarme Tú quieres que vayas pa' casa Y yo solo quiero quedarme Ya ni borracho me caes bien Voy a marcarme otro baile Ya ni borracho me caes bien Voy a marcarme otro baile Loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más Que estás muy loca Loca Tú estás loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más Yo no estoy en la ola Yo soy el tsunami Suena todas horas Tengo la receta Como Coca-Cola Tú estás medio loca Celosa de todas Me quieres llamar Pero no son horas Si no se lo cojo Luego me llora Me dice que estoy Con otra señora Que soy un golfo Que la folla toda Pero eso es mentira Yo estaba en mi casa Fumando una mota Jugando a la play Yo no estaba con otro Pasándome el FIFA Ganando la copa Tú le estás dando la coca No te sientas bien Te vuelves toda loca Estás que no enfocas Te bailas la boca Oh yeah Tú estás loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más Que estás muy loca Loca Tú estás loca Creo que se te ha ido Tú estás loca Paso de tu culo Tú estás loca No me llames más Que estás muy loca Loca Yeah